¿Usted en ese momento sí creía que ya era el momento de su liberación? No, no, yo no tenía ni idea que me iban a liberarnos, sino que en ese momento me pasaron a otro carro y luego nos pasamos ya, yo vi un campamento, donde había un campamento de militares, militares blancos, había unas avionetas y había un avión. Entonces, yo no sé si eran franceses o qué eran, entonces vi muchas armas, muchas armas que había, entonces nos bajamos de ahí y él dijo, te subes en la avioneta, nos vamos de aquí. Entonces fuimos saliendo, yo vi como tres pueblos destruidos que la gente ya completamente había abandonado, entonces yo me daba mucho pesar, yo dije, qué pena lo que es la guerra, destruye todo, la gente ha salido y nos fuimos como dos o tres horas en la avioneta, cuatro horas y llegamos a un campamento militar. Entonces yo ya vi que todo estaba militarizado, con carros de guerra, aviones, vi un avión grandísimo que decía Centro, África Central y yo quería bajarme, ¿no? porque ahí se detuvo la avioneta, entonces él me dijo, no, no te bajas, nosotros vamos, él se bajó y conversó con los blancos, con los militares y después seguimos, seguimos a otra ciudad del norte de Mali que se llama Sebaré y luego ahí tampoco me dejó bajar, a la tercera ciudad cambiamos de avioneta y entonces ahí ya me hizo bajar, entonces ya llegamos a Moxley, entonces yo le pregunté, ¿y ahora dónde me va a llevar? Dijo Abamaco, yo no creía, ¿no? Hasta el momento que… O sea, en ese momento usted todavía pensaba que estaba quizás en manos de grupos criminales. Sí, sí, yo pensé que pues no era, yo no tenía pues, aunque el señor me dio mucha confianza, me trajo una cajita de galletas, me dijo come galletas y me dio un poco de agua, una botella de agua, entonces salimos de ahí y ya nos dirigimos a Moxley y luego ya vi que salíamos a Bamaco, llegamos al aeropuerto y ahí estaban dos señores esperándome, me hicieron subir en el carro y dijeron vamos a ir donde el presidente Malien, entonces ya nos dirigimos, el presidente me regaló el vestido amarillo que le portaba, me dijo se baña, ahí me indicó una ducha y me bañé, luego él llevó un médico para que vea la atención, el peso un poco y después ya me fui a un gran salón que había y ya lo vi al cardenal Servo y al ministro de Cultura y Religión Malien, entonces yo ya le, él me dijo gloria, dijo gracias a Dios se ha conseguido su libertad, usted es libre.